¿Qué pasa en octubre con los planes sociales? La otra cara, ¿sí? Los candidatos exponen sus propuestas. Bien, estamos ahí, estamos en la calle. ¿Qué es lo que proponen los candidatos? Las propuestas, ¿qué tiene que ver con los planes sociales? ¿Qué va a suceder? Estamos en vivo y en directo, ¿sí? Mostramos, dale. Vamos, estamos en la calle. ¿Quién está ahí? En vivo y en directo. En vivo y en directo, ahí está. Mirá. Estamos viendo lo que sucede en este momento. Esta es la calle. Así está ahora. Así está ahora la calle. Ojo con esto, lo veíamos y lo hablábamos recién con Diego. ¿Sí? Hay que tener precaución, hay que hacer un análisis. No hay que subirse una hora y decir pasa tal cosa. No, hay que ver qué es lo que sucede. Lo mostrábamos con Lucas Ochipinti ayer, el tema de la carnicería. Una organización, 12 personas, jóvenes, encapuchadas, entran a un local. ¿Esto tiene que ver con un saqueo? No, no. Ojo. Pero tiene que ver también con los planes. ¿Qué va a pasar en octubre con los planes sociales? ¿Sí? Esto tiene que ver con lo que va a suceder en octubre. Hay mucha información con respecto a esto, los planes sociales. Hay información también de lo que va a ser la próxima movilización que va a ser el próximo jueves. Ojo con toda esta situación. Lucas, hay información con respecto a los planes, hay movimientos y tiene que ver con la precaución. Ya está Lucas, ya vamos con vos. Lucas, ¿sí? Está Bicat también. Gracias, Bicat, por quedarse. ¿Qué es lo que va a pasar, Bicat, para usted con los planes sociales? Si es que tiene alguna información de algún lugar. ¿Qué piensa usted, Bicat? Bueno, en realidad ya se dijo, que forma parte de por lo menos el discurso electoral de los candidatos, que los planes sociales no se van a tocar. En algún caso lo que se dijo es que se van a tocar los intermediarios de esos planes, o sea, los receptores primarios de los planes que luego se encargan de que lleguen o no a los beneficiarios reales. Esto es lo que hasta ahora más o menos se ha estado diciendo. Bien, bien. Ahí están los planes sociales. Miguel, ¿qué es lo que va a pasar con esto a partir de octubre? Digo a partir de octubre porque ya se va a resolver, ¿sí? El candidato o los candidatos para definir la presidencia. Miguel. Lo que hay es un anuncio de, por lo menos, mantener los planes sociales. Incluso Javier Milei, que hace muchísimo tiempo, por lo menos hace de un año a esta parte, lo que decía era que iba a cortar los planes sociales directamente, todos los planes sociales, en muy poco tiempo. Y que además lo que iba a ocurrir es que iba a meter preso absolutamente a todo el que corte la casa. Y bueno, cuando empezó a acercarse a la posibilidad de tener poder, cambió con esa situación. Y Javier Milei lo que dice es que va a mantener los planes sociales. Patricia Bullrich decía que en seis meses se cortaban, ahora no dice lo mismo. Y además, Sergio Massa lo que plantea es que no solo se van a mantener los planes sociales, sino que además está consiguiendo dinero para aumentar algunas ayudas que va a venir eso en las próximas semanas. Bien, y también hablan las personas que reciben esos planes sociales. Ahora vamos a hablar con algunos de ellos. Ahora, ahí estamos en uno de los barrios donde precisamente hay muchos planes sociales. Ahí está Emanuel. Ema, todo tuyo, dale, vamos. Estás en vivo y en directo, dale. Carlos, ¿cómo estás? Estamos aquí en el barrio 1114, el epicentro de lo que contabas al inicio del programa. Pero vamos a hablar con la gente respecto a lo que estás mencionando, ¿no? El tema de los planes sociales, un debate que se viene a esta, en la víspera de estas elecciones. A ver, señora, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Crónica. Hay un debate acerca de los planes sociales. ¿Qué opina usted? ¿Qué hay que hacer con ellos? Y más bien apoyarlos a eso, porque hay mucha gente que necesita. Y, por ejemplo, hay mucha gente que trabaja y no les alcanza, tienen hijos. Y es importante para ellos. Es muy, muy, muy importante. Muchas gracias. Acá el testimonio de la gente que va ingresando por acá, por este pasillo. A ver, un laburante. Señor, ¿cómo está? Estamos en vivo. Bueno, a ver, más testimonios aquí en la entrada, Carlos. A ver. Estamos ahí en la entrada de la 114. Estamos en vivo para Crónica. Hay un debate sobre los planes sociales. ¿Cuál es su visión sobre ellos? Ahora, en la víspera de las elecciones. ¿Hay que sacarlos? ¿Hay que continuar con ellos? ¿Son buenos? ¿Son buenos? Que va circulando por acá. Señor, ¿cómo le va? ¿Estamos en vivo para Crónica? Bueno, nosotros nos quedamos acá, ¿eh, Carlos? Sí, estamos ahí. Estamos en ese lugar. En la entrada, en el punto neurálgico. Bien. Emma, ahora volvemos ahí. Miguel, estábamos hablando de los planes sociales. Una de las personas decía, sí, para muchos es importante, sobre todo porque tienen hijos. Sin embargo, vos decías que Milay, por ejemplo, lo que quiere eliminar es un sector que tiene que ver con los intermediarios. Pero dentro de todos esos intermediarios puede caer mucha gente con la necesidad de los planes también, Miguel. Sí, porque además no se explica mucho esto de vamos a ir contra los intermediarios. Es lo que le genera un voto del electorado. Es plantear, no estamos en contra de la gente que está recibiendo el plan social, lo va a recibir de manera directa. Vamos a eliminar la intermediación. Eso, vamos a eliminar la intermediación, en parte es totalmente falso porque no es que le transfieren a Beliboni la plata y Beliboni se la transfieren a las personas. Bueno, todas las personas lo que tienen es directamente el cobre del plan social. Lo que sí puede llegar a ocurrir, y ahí todavía no dieron demasiadas declaraciones. ¿Qué va a pasar con todos los alimentos que le dan a las organizaciones sociales? ¿Los van a mantener como intermediarios? Todos los que dicen que van a cortar como intermediarios. Si son los que distribuyen estos alimentos en los comedores populares. Bueno, todo esto todavía no se planteó y además deberían explicarlo, por ejemplo, en los debates que vienen. Sin embargo, la gente tiene necesidades de estos planes. Ahí está Emanuel, con toda la información, en un barrio donde el plan es importante. Ema, todo tuyo, dale, vamos. Continuamos desde aquí, en el 1-11-14. Vamos a acercarnos a ver a la calle Guille, aquí en esta entrada, donde hay movimientos. Están viniendo los chicos de la escuela. Carlos, vamos a ver si podemos hablar con la gente que está descendiendo del colectivo. A ver, mirá cómo me huyen, Carlos, eh, algunos. Señora, ¿cómo le va? Estamos en vivo para Crónica. ¿Qué hay que hacer con los planes sociales? Los planes sociales, acá. Hay que sacarlos, hay que continuar con ellos, sirven, no sirven. ¿Qué mirada tienen? No sé, la verdad que no... Muchas gracias, eh. Bueno, a ver, señora, ¿qué hay que hacer con los planes sociales? Estamos hablando de eso. Ay, no sabría decirlo. Yo no cobro por los planes sociales. No cobra usted, pero ¿para usted sirve? Y debe servir, supongo que sí. Muchas gracias. Sé el testimonio de la gente. Bueno, ahí vemos cómo se va movilizando mientras tanto la gendarmería, eh, para contextualizar en dónde estamos, Carlos, después de lo que sucedió ayer con estos robos organizados. Bien, estamos en ese lugar, estamos viendo. Ahí está Emanuel, sí, ya hay gendarmería en ese lugar. Pero, sin embargo, el tema de los planes es importante, Miguel. Ahora, cada candidato tiene su plan. Cada candidato tiene su libro con respecto a lo que va a hacer con los planes sociales. ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con Patricia Bullrich? ¿Cuál es el plan de Patricia Bullrich? Las últimas veces que Patricia Bullrich hizo referencia a los planes sociales, lo que dijo es que son importantes para mantenerlos en un comienzo, pero no se puede mantener indefinidamente. Si es posible, tiene que ser por seis meses, por nueve meses. Tiene que haber un plazo puntual para que se pase del plan social al trabajo registrado. Esa es la propuesta específica de Patricia Bullrich en lo que tiene que ver con los planes sociales. Después, en los otros candidatos hubo distintas propuestas. Todos coinciden en quitar esta intermediación. Incluso Cristina Kirchner en un momento habló de que hay que eliminar ciertos vicios de la intermediación y lograr que cada vez más llegue la ayuda directamente al beneficiario. Bien, ahora, Juan, te pregunto. Vos sos un referente que tiene que ver con esto, que tiene que ver con lo que pasa en los movimientos sociales. Juan, ¿qué es lo que va a pasar para ustedes con el tema de los planes sociales? ¿Se van a mantener o no se van a mantener, Juan? A ver, hay que ser sincero, no lo he podido sacar antes, menos lo van a sacar ahora. Sí. Y ninguno de todos los candidatos ha dicho, che, voy a sacar los planes sociales y le vamos a dar un trabajo formal, informal, a que cubran ahora, que mucha de la gente quiere hacerlo. Sí. Porque no es que tiene un plan social y que la gente se sienta en la casa y espera el cobro del plan social. No, la gente sale a buscar ese lado porque mucha gente tiene hijos, tiene familia, pero también tiene que ver de que tiene que salir a buscar más allá del horizonte. Porque quieren, están mintiendo diciendo, algunos candidatos mienten decir que van a sacar el famoso intermediario. ¿Por qué? Pues no existe intermediario. El, a ver, el plan social es depositado directamente a la persona. O sea, usted se refiere a lo que tiene que ver con lo que dijo Milay, de los intermediados de Milay. Claro. Entonces, es una mentira, ¿por qué? Porque no existe intermediario. No, cobra directamente el beneficiario, ¿entendés? Entonces, ya ahí te están dando vuelta a rosca como decir, a ver, me están mintiendo porque hacer no vas a hacer nada. Bien. Ninguno me da una propuesta de eliminar el plan y ponerlos a trabajar. Bien, Miguel, ¿qué es lo que va a suceder? Porque decía recién Juan, ojo porque no hay intermediarios, es una mentira o es algo disfrazado. ¿Qué es lo que va a pasar con la propuesta, por ejemplo, de Sergio Massa? Hablabas de la de Miguel, de la de Milay, hablabas también de Bullrich y Massa. ¿Qué es lo que va a pasar con la propuesta de Massa? La diferencia de Sergio Massa es que él está como Ministro de Economía, con la caja en sus manos y teniendo la posibilidad de generar estas compensaciones a la devaluación del 22%. Anunció hace unos minutos que consiguió 450 millones de financiamiento para seguridad alimentaria, para la tarjeta alimentar, para la Asignación Universal por Hijo. Esto es dinero extra para aumentos que va a anunciar el Ministro de Economía, Sergio Massa, en breve. Todo esto tiene que ver con lo que está ocurriendo en Estados Unidos y además va a tener 200 millones de pesos, 200 millones de dólares del vice, 200 millones de dólares de ayuda específica para las pymes. Bien, acá hablamos de Bullrich, de planes a seguro de desempleo. Esta es la propuesta, Miguel, que tiene Patricia Bullrich, una de las candidatas para las elecciones que ahora van a ser en octubre, de planes a seguro de desempleo. ¿Qué significa saltar de un plan a un seguro de desempleo? Lo que Patricia Bullrich propone de mínima es que los planes sociales generen que después se pueda tener un trabajo registrado. Cuando hace referencia específicamente a seguro de desempleo, tiene que ver con las reformas laborales que proponen. Lo que propone, Juntos por el Cambio específicamente, es que lo que puede ocurrir con el que no tiene ahora un trabajo formal es que pueda empezar en un nuevo régimen para tener un seguro de desempleo, no indemnización, no el sistema tradicional, sin las multas para los empleadores. Entonces, eso va a permitir que haya más puestos de trabajo, según esta visión de Patricia Bullrich, que además dice que es muy similar a las que ya está aplicando la walker. Bien, gracias por venir, Jeringa, ya está ahí. Jeringa, gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Qué es lo que va a hacer, por ejemplo, vos conocés mucho lo que tiene que ver con un barrio, lo que tiene que ver con muchas personas que están necesitadas? ¿Vos creés que si se le saca ese plan, esa persona puede subsistir? ¿Qué es lo que va a pasar con ella? Gracias por venir. Hola, no. Bueno, primero quiero decirte que nosotros con Pablo Lamazmorra y en la Chabona hicimos un tema que se llama que lo tuyo es chuco y se lo queremos dedicar especialmente a mi ley. Porque la verdad que yo soy una persona grande como vos y la verdad que yo pienso que más vale malo conocido que bueno por conocer. Y digo, ¿no? Es lo que pasa comúnmente con la gente que hablo. La gente que hablo dice, tuvimos un presidente, el expresidente Macri, que fue presidente de Boca, fue intendente de la ciudad más rica que tenemos acá, que es el conurbano, perdón, la Cava, y llegó a la presidencia y volcó la primera curva. Mi ley nunca manejó nada. Todo lo que dice es chuco. No tenemos una política. Mirá, ustedes saben que yo trabajo a Don Oren en una mutual que se llama la Mutual Cafiero. Lo que me gustaría un día que inviten a Matías Dimitrov, a Marcela Tamirano, para que vean el trabajo social que estamos haciendo dentro de las cárceles. Pero por eso. Para cambiar, dentro de toda la ciudad hay 4.000 compañeros que están cooperativizados, algunos les llaman planes, pero nosotros queremos... Pero esos planes, Jeringa, perdóname que te interrumpa, esas personas que reciben un plan, vos conocés esos barrios, si se les saca el plan a esa persona, ¿qué pasa? Primero no se lo va a sacar. Vos, fíjate, los que creen, los que escuchaban a mi ley en el primer discurso, se dan vuelta, mirá, se dio vuelta como un panqueque ahora. Porque primero dijo, voy a salir manadora, lo que hizo Macri con los maestros, que tenemos que tener memoria los argentinos, que en la época de Macri, a los maestros que nos enseñaron cultura a los que acababan a palos. Vos te referís a mi ley al campo de tu sierra. Ahora este dijo que iba a sacar los canes sociales, que iba a meter presos a todos. Ahora resulta que se da vuelta y dice que no, que los planes los van a dejar. Si sacan los planes sociales, acá corre sangre. Porque la gente lo necesita. Obviamente que la gente lo necesita. Ahora, Miguel, el tema es, si mi ley saca los planes de exámenes, ¿qué es lo que pasa? No, lo que va a ocurrir es inmediatamente una protesta muy fuerte de los organismos, las organizaciones sociales, los partidos de izquierda. Y además vos tenés a un sector importante ligado a la centroizquierda y al peronismo que está ayudando a muchísima gente con los planes sociales. Desde el movimiento Evita a la UTEP, que la dirige el Gringo Castro y que tiene también a Juan Grabois. No hay en principio una decisión de cortar los planes sociales. A ningún candidato le conviene decir que los va a quitar los planes sociales. Pero ya tenés algunos, como mi ley, que dice que todo lo que pueda va a achicar el presupuesto del Estado. Bien, estamos en vivo y en directo, en un barrio donde el plan o los planes son importantes, porque muchas personas sí pueden hacer una compra gracias a ese plan. Ese es el lugar. Ese es el lugar. Ahí está Emanuel. Ahí está Emanuel. Piden un 100% de aumento, después vamos a hablar de eso. Después vamos a hablar de eso. Amenazan con cortar el acceso a capital. También vamos a hablar de esto. Ahora, en ese barrio, el que está a mi espalda, ahí está Emanuel. Ahora vamos a hablar con él. Ese es un barrio donde hay mucha necesidad. Este barrio. Muchas personas que viven en un lugar así, tienen necesidades y cobran planes para poder comprar comida. Bicat, usted conoce mucho lo que tiene que ver con la realidad de estos sectores. ¿Por qué dependen tanto de un plan social para poder vivir, Bicat? Bueno, ¿por qué? Porque tenemos una situación económica que es terrorífica. Y acá me parece que el tema es pasar de la patria asistencialista a la patria productiva. Mediante una planificación gradual que les permita a esta gente que hoy gozan de planes sin hacer nada, que se capaciten laboralmente y darles la posibilidad de que ese plan a futuro se les transforme en un trabajo. Me parece que es una de las ideas más inteligentes que he escuchado por parte de algunos candidatos. Bien, Juan, ¿qué pasa si a ese barrio se le saca el plan? ¿Qué es lo que hay que hacer con respecto a este barrio si efectivamente le sacan un plan, Juan? A ver, primero que no es para poder sacar el plan porque eso es el sueño de todo político después que finaliza las elecciones. Segundo, yo vengo sosteniendo de que ningún candidato planteó el qué, cómo sustituir el plan por un puesto de trabajo. Sí. Porque ninguno, pero ninguno de los candidatos, ni los que perdieron ni los que ganaron han hecho una propuesta laboral en la cual sustituir los planes. ¿Sabes por qué? Porque cada vez se están creando más comedores, ¿sí? Sí. Debido a situaciones económicas, vos fíjate, terminaron las elecciones al otro día, eran las 12 de la noche y había subido todo. Sí. Entonces, lo que sí tenemos que ver y ser coherentes, que la gente no es digna, no se siente digno de ir a cobrar un plan social, ¿sí? Porque ellos saben muy bien que no están cubriendo ningún servicio por eso. Bien. ¿Sí? Entonces, la gente quiere poder tener un trabajo digno en la cual decirle, no ganar como la presidenta y nada por el estilo, ¿no? Pero tener, sí, un trabajo para que pueda tener... Un trabajo para poder alimentar a su gente y poder decir, yo me gano la plata con mil a uno. Bien. Ahora, estamos viendo el barrio, estamos viendo ese lugar. Ese es un lugar importante. Muchas personas reciben planes sociales. Ahí está. Ahí está Emanuel. Ema, estás en vivo y en directo. En ese lugar. Todo tuyo. Dale, vamos. Ema, estás ahí. Estás ahí. Esa persona que está con Emanuel es referente de ese lugar. Ema, estás en vivo y en directo. Si me escuchás, dale vos. Dale. Tuyo, vamos. Acá, sí, acá estamos. Continuamos aquí en el barrio 1114. Estamos con María, una de las referentes. Bueno, María, estamos hablando acerca del tema de los planes sociales. Acá hay muchos beneficiarios. ¿Cuál es tu visión? ¿Sirven los planes? Mira, muy buenas tardes para todos. Con el tema de beneficio de planes sociales, sí, ahí tienen gente, ahí que no tienen también, ya. No son todos también que tienen eso, sí. Entonces, no sé mediante por qué tenemos tantos robos nosotros acá. Sí. Carlos, te está escuchando, María. Bien, bien, María, gracias por atendernos, gracias por estar ahí. Usted conoce mucho lo que tiene que ver con ese barrio. Sí. ¿Qué pasa con el tema de los planes sociales, que es tan importante para muchas personas que viven ahí? Exactamente. ¿Qué piensa usted? Sí. Mira, como te dije, nosotros realmente vivimos del trabajo. Ajá. Sí, hay gente, sí, tienen sus planes sociales, pero hay gente que no también. Entonces, yo no lo puedo decir que sí que tenemos toda la gente, no. No. Entonces, unos cuantos tenemos y otros cuantos no. Hay temor de las personas que están con usted cuando se habla de los candidatos, que alguno le quite el plan a alguna persona, ¿hay temor? Yo no tengo por qué tener miedo, porque yo no vivo ni del gobierno ni de nada. Yo vivo de mi trabajo, ¿ya? Sí. Ahora, nosotros siempre somos personas honestas y de trabajo y queremos vivir como antes, que vivíamos así, dignamente trabajar y sin estar molestando a nadie y tampoco a nosotros que no nos molesten, ¿no? Sí. Entonces, de esa manera, ahora nosotros, mirá, hace un año más o menos estamos sufriendo el robo de este... así. Y ahora, ayer, se vinieron un grupo de chicos así encapuchados, de todo armados. Pero me refiero, ahora vamos a hablar de eso, que tiene que ver con lo que sucedió. Sí. Ahora, después vamos a hablar de eso. Primero hacemos referencia a todo lo que tiene que ver con los planes sociales y después vamos a todo lo que sucedió en ese lugar con respecto al robo de algunos comercios, algunos negocios que quisieron entrar y las personas, los vecinos reaccionaron. Pero después vamos a hablar de eso. Miguel, te pregunto qué va a pasar con respecto a los planes. La señora decía recién, es una referente social. Nosotros no tenemos por qué tener miedo. Yo no tengo miedo. Sin embargo, hay sectores que sí tienen miedo de perder el plan social, Miguel. Sí, los que cobran el plan social y ven que todo el tiempo se está planteando que los que cobran planes sociales y van a pedir directamente a la calle un aumento de esos planes sociales y un sector de la política les está diciendo que por cortar la calle van a ir presos, Ezeiza, como si fueran narcotraficantes o secuestradores, esos sectores tienen miedo. Además, hay candidatos que lo que plantean es que van a hacer un recorte. Entonces, al mismo tiempo que dicen que hay un recorte, dicen que van a mantener los planes sociales. Algunos les creen y otros no les creen a los candidatos que dicen que van a hacer un recorte muy grande y que van a mantener todos los planes sociales. Hasta ahora, Carlos, todos prometen, según ellos, que quien asuma en diciembre, pase lo que pase, va a mantener los planes. Bien, ya está con nosotros María José Lubertino, exfuncional titular de la INADI. Gracias, María José, por estar. Gracias por haber venido. ¿Qué es lo que pasa con un plan social? ¿Es un derecho adquirido ya y no hay que sacarlo o esto se puede sacar, según su visión? Bueno, depende de quién gane en las próximas elecciones. Obviamente, desde la perspectiva de los derechos humanos, hay algo que se llama el principio de no regresión. Y no se podría quitarle a una persona un plan social sin darle la oportunidad de un trabajo digno. Bueno, creo que en ese sentido, uno de los candidatos, a ver, pero todo lo que no se puede jurídicamente en este país, hemos visto que se hace y se puede hacer. Entonces, uno de los candidatos, que es Milei, que aparece revoleando ministerios y planteando que va a ser un recorte del Estado, bueno, nos sume en una situación de incertidumbre total donde él entiende que todo es un robo de la política y todo está mal. En el caso de Patricia Bullrich, ya tuvimos la experiencia del recorte a los jubilados en la época de De la Rúa. Y de hecho, ella es parte del gobierno de Macri, que fue un desastre en estos temas. Entonces, a mí me parece que hay que fortalecer la participación social y ciudadana para defender estos derechos, en una transición que sea razonable. Todos queremos que todo el mundo tenga acceso al trabajo y un salario digno. Me parece que en ese sentido es interesante revisar algunas de las propuestas de la izquierda que plantea acortar la cantidad de horas de trabajo para que todos trabajen. Eso se hizo en Francia, ha habido una reforma en ese sentido. Incluso todavía hay una discusión con respecto a esto en Francia para reducir a cuatro jornadas laborales por semana. A mí me parece que es interesante pensar en esa línea y también pensar en las pymes. Yo coincido con esta idea de un plan productivo. Pero, a ver, las pymes requieren un acompañamiento y un tratamiento especial. Están asustados. Entiendo que los derechos laborales tienen que respetarse, pero también las pequeñas, las medianas empresas, los emprendedores que a veces tienen una o dos personas, tienen que tener algún tipo de posibilidades distintas que el resto de las empresas. En ese sentido me parece que Massa está planteando cosas bastante interesantes. Bien. Denise, te hago una consulta con respecto a lo que recién decía Lubertino. Si a una persona que tiene un plan, se le saca ese plan, ¿puede recurrir a la justicia? A ver, puede recurrir, puede hacerlo. Lo que pasa es que, como bien decía recién Lubertino, es un derecho quizás adquirido, o sea, a ver, hay que garantizar cierta vida digna, lo que dice la Constitución Nacional. El tema es, ¿qué pasa cuando esto se quita? ¿Se da algo? ¿No se da nada? En principio no caminaría una causa, sí se puede hacer, pero lo que pasa es a quién es contra el Estado y no suelen caminar esas causas. Bien. Caminan cosas muy breves, muy pocas. Déjame mostrar lo que está sucediendo en ese lugar, porque hablábamos con respecto a los derechos adquiridos que decías vos, Lubertino, que tiene que ver con esto. En ese lugar, ahí está Emanuel. Ema, vos estás en ese lugar. Muchas personas reciben un bono en ese barrio. Es uno más. Sin embargo, hay temor. Ojo, ¿qué es lo que pasa, Emanuel, en ese lugar? ¿Cómo se recorre ese lugar junto a la persona que vos tenés al lado, que es una referente de ese lugar? Y hablar con personas que reciben el bono y si hay temor o no hay temor. Ema, estás en vivo y en directo. Dale, tú, yo, vamos. Continuamos desde aquí junto a María. Si te parece, vamos caminando, vamos adentrándonos acá a este barrio. ¿Hay mucha gente que cobra el bono acá, María? Como dije hace rato, la verdad, hay gente que sí, hay gente que no. Tampoco no son todos, todos que vivimos con eso. Ya, entonces, vivimos del trabajo. Mayor parte... Hay mucha gente, vemos acá caminando. Te escucha igual, María. Sí, 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 dale, vos, vamos viendo. Vamos viendo y vamos hablando con respecto a esto. Sí, entonces, hay mucha gente que vivimos del trabajo nosotros. Nada, tampoco solamente del plan, del plan no. Entonces, trabajamos honestamente. Sí, sí, y también es honesto lo del plan, porque muchas veces el plan, Miguel, lo que hace es acompañar a lo que tiene que ver con un ingreso, como decía recién, esta persona, esta referente social que está ahí junto a Emanuel. El plan acompaña y además, si te entregan un plan, vos tenés que hacer una actividad, tenés que hacer un trabajo, ¿o no? La mayoría hace una contraprestación en los planes sociales y trabaja en una cooperativa o lo que hace es estar en algún comedor alimentario. Da distintos tipos de prestaciones. Algunos casos excepcionales no tienen directamente una actividad y cobran el plan social. Y esto se generó, sobre todo, Carlos, a partir de la pandemia, que la pandemia llevó a que haya mucho aumento de la ayuda social y en algunos de esos casos no hay contraprestación. Es totalmente falso que las personas que cobran un plan se quedan en la casa y no trabajan. Pero fíjate, de distintos sectores se instaló eso, que son totalmente vagos, que están todo el tiempo viendo televisión, 18 horas y no hacen nada. Y ahora, esos mismos sectores dicen que esta gente tiene que seguir cobrando el plan social. Bien, ojo. Emasa, de planes a trabajo real. Jeringa, recién hablaba, esta persona que estamos viendo ahí, hablaba de eso, de trabajo. Hablaba que ellos sí tienen un trabajo digno, pero sin embargo, el plan ayuda a personas que tienen un trabajo digno. Pero que no pueden cobrar de manera adecuada para vivir bien, Jeringa. Bueno, justamente yo quería aclarar eso. Porque la gente dice plan social y se piensa que, lo que decía recién el colega, que la gente se queda en la casa. No conozco 10.000 personas que a partir del plan social están cooperativizadas o haciendo trabajos comunitarios. Por ejemplo, en la Fundación Dando Amor del Pastor Juan Viera, hay un montón de gente que está haciendo comida, ¿me entiendes? Todos, todos... O sea, que el que recibe el plan, además de recibir ese plan, trabaja. No, no, recibe el plan, pero tiene una contraprestación. Está haciendo veredas, escuelas, limpiando la calle. No es que se quede en la casa sin hacer nada. Bien, bien. Juan, ¿esto va a cambiar si, por ejemplo, cambia el gobierno? ¿Lo agarra Patricia Bullis o lo agarra Milley? ¿O lo agarra Massa? ¿Esto puede llegar a cambiar, Juan? Mirá, el único que pudo haberlo cambiado y tuvo la posibilidad y no lo hizo, fue Mauricio. Sí. Ahora, todos los que le van a anteceder, no, es puro chucu y nada más. Es puro chucu. Acuérdate, es puro chucu y nada más. Ya están mintiendo cuando dicen que van a sacar a los intermediarios, los planes no tienen intermediarios. Es decir, no cobra otro por vos, está todo bancarizado. Yo el otro día quise tratar de salirle a cruce a algunos personajes, estos que hablan con los perros, con los gatos que están arriba, qué sé yo, bueno... Pero, seamos sinceros, si así vas a manejar un país, ya me entiendo de entrada, ¿qué nos queda para el futuro? A ver, hay otra, una vicepresidenta que cobra 80, no sé cuánta plata, 2 millones de pesos, y después escuchá que hace un show de llanto. Así que, no, esperemos y veamos la realidad. La realidad. Bien. Bicat, recién contaba, Miguel, por ejemplo, el tema esto de la prestación, ¿sí? Hacer o recibir un plan y devolverlo con un trabajo, o agregarle un trabajo, esta prestación. ¿Esto puede llegar a cambiar según el candidato o se tiene que mantener para usted, Bicat? En realidad, debería mantenerse y debería ejecutarse. No nos olvidemos que hubo una funcionaria de este gobierno que cuando estuvo en el Ministerio de Desarrollo, hizo un blanqueo sobre los planes otorgados y le faltaron unos miles de personas que no aparecían por ninguna parte. Si esto se blanquea, si esto logra la transparencia, la confiabilidad, la presteza, la lozanía, que tiene que tener una prestación de estas características, me parece muy bien que se transforme en trabajo. Muchos hemos visto gente que trabaja 4 o 5 horas pintando cordones, cortando pasto en los alrededores de avenidas, en otras provincias es muy común verlo. Yo creo que sí que debería mantenerse. Pero no obstante, no es malo que no solamente se queden pintando cordones, que se les enseñe un oficio paralelamente para darles una oportunidad quizás superior. Bien, ojo, ahí estamos hablando también con Emanuel, que está en vivo y en directo en ese lugar. Emanuel está en vivo en un barrio donde, por ejemplo, muchas personas reciben un plan social, pero también trabajan. Ema, estás en vivo y en directo, dale. Vamos a hablar, además de estar con María, acá si te parece vamos a ir hablando con las personas, con los laburantes. Estás viendo acá, Carlos, que es una zona comercial, podríamos decir, del barrio 1114, ¿no? A ver, acá justo viene... Señora, ¿cómo está? Estamos en vivo, Paracrónica. Estamos hablando sobre los planes sociales. ¿Qué opina usted? Yo no estoy de acuerdo con los planes sociales. ¿Por qué? Porque a mí me gusta trabajar y quisiera que trabaje toda la gente. Muchas gracias. Y hace bueno ahí el testimonio de alguna de las personas que están en este lugar, ¿no? Donde estamos en este momento circulando. María, esto es un lugar comercial, ¿no? Sí, sí, sí. Este lugar es un lugar de comercial, donde más hay negocios, todo. Pero realmente en este momento, como les dije, como dicen, que hay mucha gente que cobra planes. Bueno. A ver, vamos a seguir preguntándole a la gente si te parece. Bien, dale. Carlos. Sí, dale. Acá los trabajadores, mira, acá un puesto de café. Señora, ¿cómo está? Estamos en vivo, Paracrónica. Usted es una trabajadora de acá del barrio. ¿Qué opina de los planes sociales? ¿Está de acuerdo? ¿Qué? De los planes sociales. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted como trabajadora aquí? ¿Cómo ve este tema? No sé, no entiendo. Muchas gracias. Bueno, acá el testimonio de algunas de las personas, de los que están comprando, de los que están trabajando en este pasillo, Carlos. A ver, vamos a ver si podemos seguir hablando con gente que está circulando a esta hora. Sí, Emma, disculpame que te interrumpa. Mientras tanto, estamos viendo con Miguel lo que tiene que ver con la ayuda social y la ayuda también para el bocillo. Miguel, estamos viendo los aumentos que se vienen en septiembre, 23,29. Esto tiene que ver también con el tema de los jubilados. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estos son los aumentos que ya están previstos. El haber mínimo de jubilación va a pasar a 87.459 pesos, más el bono 114.459. Esto tiene que ver con la jubilación mínima, que va a estar ahí. La Puan va a estar en 96.000 pesos con el bono. La pensión no contributiva en 88.000 pesos. Asignación universal, por ejemplo, en 17.000 pesos y la asignación universal, por discapacidad, 55.703 pesos. Estos son los aumentos que ya están previstos y además se vienen unos nuevos en unos días. Bien, ojo, septiembre tiene un refuerzo de 27.000 pesos. Sí, esto tiene que ver con un bono especial de 27.000 pesos. Octubre y noviembre también van a tener un bono para tratar de reforzar lo que tiene que ver con el haber mínimo de la jubilación. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder con respecto al tema de los planes? En ese lugar, ahí está Manuel, Matullo, dale, vamos. Continuamos caminando por acá, por este pasillo comercial, donde circula mucha gente, Carlos, y seguimos consultando por la cuestión de los planes sociales. A ver, señora, ¿cómo está? Estamos en vivo, Paracrónica. Estamos hablando sobre los planes sociales. ¿Qué visión tiene usted? No sé, gracias. Bueno, mucha gente que no quiera hablar de tema. Sí, sí. También lo entendemos en este momento. Pero vamos a seguir nosotros igual preguntando mientras seguimos recorriendo este lugar. Señora, estamos en vivo, Paracrónica. Hay mucho debate sobre los planes sociales. ¿Qué visión tiene usted? No sabría decirle la verdad. Pero está de acuerdo con que haya planes sociales. Que haya trabajo. Sí, que haya trabajo, sí, para todos en general. Muchas gracias. Bien, bien. Ema, ahí vuelvo. Ema, déjame preguntarle a Juan, antes de despedirlo, saludarlo y agradecerle haber estado aquí con nosotros. Juan, ¿cuánto tiene que ser el monto de un plan social para usted? Yo creo, para mí pensar, tendría que ser exactamente como el salario vital y móvil. Lo que pasa es que es verdad. Si vamos a decir que el piquetero, el planero no hace nada, es como que no lo merece. Pero te aclaro otra cosa más. Cuando el Estado se ausentó en el tema de la pandemia, los piqueteros, los planeros fueron los que dieron la cara a la pandemia. ¿Entendés? De eso no lo tenemos que olvidar. Porque, ¿sabes qué? Es como que los usamos y los tiramos. El Estado tendría que haberse comprometido para la pandemia. Y no lo hizo. ¿Y sabés cuál es la gente que salió a pelearla? La que estaba con el famoso plan. Si no hubiera estado muchas organizaciones, no sé si lo hubiéramos sacado también. Tiene razón. Bien, bien. Juan, gracias por haber venido. Gracias por estar. Bicat, también, para agradecerle. La última pregunta, gracias por haber venido también, Bicat, y por haberse quedado un ratito con nosotros. ¿Usted cree que los planes sociales ayudan a la sociedad o no lo ayudan? O no ayuda a la sociedad. Creo que, en definitiva, están cubriendo un bache. No son intrínsecamente buenos, pero cubren un bache que es necesario en este momento y en estas circunstancias. Esperemos que el día de mañana el plan social sea un recuerdo y haya trabajo social. Bien. Bicat, gracias por haber estado y quedarse un ratito con nosotros. Muy amable de su parte, como siempre. Bien. Emanuel, estamos en vivo y en directo. En ese barrio, ahí en ese lugar, el plan social es importante. ¿Cómo el trabajo? Ema, estás en vivo y en directo. Tuyo, dale, vamos. Seguimos. A ver. Señora, estamos en vivo, paracrónica. Hay mucho debate sobre los planes sociales. ¿Qué visión tiene usted? ¿Sirven, no sirven? No, no, no. Bueno, mucha gente que va llegando con chicos. Vamos a seguir preguntando por acá a las personas que vienen caminando. Señora, estamos en vivo, paracrónica. ¿Los planes sociales? Bueno, mucha gente que tiene miedo, tiene vergüenza por la cámara. Mientras nosotros seguimos por acá, preguntemosle a los trabajadores. Señora, estamos en vivo, paracrónica, acá. ¿Qué opinión tienen los planes sociales? ¿Sirven, no sirven? ¿Los planes sociales? ¿Sí, sirven, no sirven? Sí, no sirven. La verdad, no sirven. ¿Por qué? Porque hay mucha desocupación y personas mayores como nosotros también, no hay trabajo fácil. Por eso uno, mirá, va chambeando en lo que tenemos y siquiera tenemos para comer, pero eso no nos abastece. Muchas gracias. Bueno, acá los testimonios de los trabajadores, de los laburantes, que se la rebuscan, Carlos. Bien, estamos viendo lo que vos estás contando, que tiene que ver con esto, con el rebusque. Esa es una forma también de trabajar, Miguel, y va a haber ayuda también para aquellas personas que están asalariadas, según el Ministro de Economía, Sergio Massa, Miguel. Sí, alguna de las ayudas para los que están asalariados tiene que ver con el aumento de suma fija que está prometido, aumento de suma fija para estatales y para privados. Y además de esto, lo que está previsto es algún tipo de ayuda para los monotributistas. En lo que tiene que ver con el plan Potenciar, vos tenés hoy que se cobra, según el salario mínimo vital y móvil, de 112.500 pesos, es un 50%. Va a seguir aumentando mes a mes, ya está previsto el plan Potenciar Trabajo, pero en la protesta del jueves lo que están pidiendo las organizaciones sociales es una mejora en ese tema. Bien, vos hablás del jueves, ya está con nosotros Eduardo Belibón. Y Eduardo, gracias por estar, gracias por haber venido. Un referente de lo que tiene también que ver con los movimientos sociales. ¿Qué es lo que va a pasar el jueves, Belibón? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Todavía estamos viendo bien la modalidad, pero si no tenemos una respuesta en el día de mañana, que hay una reunión con cosas muy, muy elementales que además tienen que ver con un cuadro de situación que se ha agravado, que venía mal y que se agravó con posterioridad a las elecciones, con el proceso inflacionario, que tiene que ver con los alimentos. Vos hoy vas al almacén, al supermercado y no sabés cuánta plata tenés que llevar para traer la comida para el día, porque aumentan todos los días los alimentos, un litro de aceite vale una fortuna, cualquier producto que vos vas, al almacén ha aumentado muchísimo y eso es una gran preocupación para sectores, o que tienen un trabajo que no les alcanza para fin de mes, o aquellos que tienen apenas una changa, o que tienen un programa social. Todos compañeros y compañeras de los barrios que están muy abandonados a su suerte. Este golpazo, este palazo que le dieron después de las elecciones, parece que estuviera jugando muy en contra del gobierno, en vez de atender los problemas sociales, bueno, hicieron lo que el Fondo Monetario les pidió, hicieron una devaluación, que es ni más ni menos que todos somos un poco más pobres. Y esto en algunos lugares, en algunos sectores, está produciendo la situación de no tener para comer a la noche, esto es grave. Ahora, Eduardo, el jueves, más allá de lo que va a suceder mañana, el jueves, ¿qué porcentaje hay para que efectivamente haya una movilización y haya un corte de ruta? Por lo que venimos viendo y las conversaciones que tenemos con el gobierno, muy altas. No está entendiendo el gobierno este problema que está ocurriendo. Ahora escuché declaraciones del Ministro de Seguridad, pero no hay declaraciones de la Ministra de Desarrollo Social en la Argentina con los graves problemas sociales que hay. Tiene que haber anuncios sociales concretos. Yo estuve la semana pasada reunido con algunos funcionarios y me parece que no están viendo una realidad que si se expresa de manera violenta va a ser mucho más grave. Bien, digamos, si tiene las características, las de la desesperación, entonces ya vamos a situaciones más difíciles. Bien, Jeringa, recién hablábamos de los planes sociales. Ahora vamos a hablar con Eduardo Berlioni también lo que tiene que ver con lo que va a suceder el jueves, algo ya adelantaba él. Ahora, vos conocés también lo que tiene que ver estos movimientos sociales, Jeringa. ¿Te piden a vos decir, mirá, necesito un plan porque si no, no como? ¿Esto te lo piden? No, bueno, la gente... Mirá, yo trabajo, soy un milagro de Dios, siempre lo digo, hace 16 años como empleado municipal. Yo voy donde me mandan, si tengo que ir a barrer Rivadavia, voy a barrer Rivadavia, ¿sí? Aunque sea músico, artista de magenta, tenga la banda. Ahora, hay una realidad, el sueldo está por debajo de la línea de la pobreza o la indigencia. Pero, ¿qué pasa? Es lo que yo te decía hoy, prefiero malos conocidos que buenos por conocer. En el 2015, cuando se iba Cristina Kirchner, dijo, vienen por todos los derechos que adquirimos nosotros. Bueno, fíjense dónde van a meter el voto, porque yo digo, bueno, te termino esto. Es verdad que la gente necesita un plan social, pero un plan social que se equipare al trabajo. Hay un mensaje que es una fake news, que la gente que tiene un plan social no labura. Todos los que yo conozco que tienen un plan social, tienen una prestación. Así que basta con esa mentira de que son todos vagos, que los planes se los regalan. Basta con esa mentira, porque eso lo dejó el macrismo instalado acá y parece que fueran todos vagos. Ahora, Lubertino, recién Jeringa hablaba de los derechos y vos también en un momento hablaste de esos derechos. ¿Qué pasa si hay personas que pierden ese derecho? ¿Lo tienen que recuperar de alguna manera? ¿Tienen que ir a la justicia? ¿Qué tiene que hacer una persona que, por ejemplo, pierde un plan social, Lubertino? No, pero no es individual y yo coincido con que, por más de que constitucionalmente los tratados internacionales garantizan niveles mínimos, las personas no pueden ir en condiciones de pobreza a hacer amparos. ¿Cuántos juicios tendrían? No, esto es una lucha que tiene que ser colectiva, que tiene que ser la organización social, unirse los que están en la misma situación. El problema que tenemos es que se pone la mira en los sectores más vulnerabilizados porque les temen a un estallido, les temen a un piquete, les temen a la protesta, pero hay que mirar en toda la escala de los distintos niveles lo que está impactando la inflación, el aumento de la nafta, el aumento de los servicios públicos, y eso es una cadena. Yo trabajo con gente de todos los niveles sociales y articulo con un verdulero, entonces el tipo te dice, no, pero si yo voy al mercado, no puedo vender más barato porque voy al mercado central y aumento a tanto, y no sé a cuánto voy a estar la semana que viene. Y el que me compraba antes un kilo de papas, ahora viene y me compra una papa. Y otras personas muy humildes que tienen un laburo y que apenas alquilan, mañana tenemos el debate de la ley de alquileres, la derecha quiere hacer una reforma todavía que profundiza la desgracia de los inquilinos y la mayoría de los inquilinos están queriendo que por lo menos se mantenga la ley de alquileres que hay hasta ahora. Yo te digo, las personas que yo conozco tienen que pagar expensas, no llegan ni con un plan ni con un laburo, y entonces la gente qué hace, cada vez tiene más cantidad de laburo, el que tenía un laburo tiene dos, el que tenía dos ahora tiene tres, trabaja el fin de semana y no le alcanza. Entonces hay que parar la bola de darle bola al Fondo Monetario, yo coincido con él. Vamos al móvil, además de lo que están diciendo ustedes, ese barrio tiene que ver con también lugares donde hay rebusques. Recién lo contaba Emanuel, en ese lugar hay un rebusque, en ese lugar como en tantos otros hay rebusques, pero también hay planes. Ema, estás en vivo y en directo, tuyo, dale, vamos. Continuamos desde aquí, desde el ingreso al barrio 1114, conversando con la gente, el debate sobre planes sociales. Señora, bueno, acá siguen caminando. A ver, señora, estamos en vivo para Crónica, ¿qué visión tiene de los planes sociales? ¿Sirven o no sirven? No sé. Bueno, acá algunos testimonios, seguimos consultando por aquí. Señora, estamos en vivo para Crónica, hay un debate fuerte sobre el tema de los planes sociales, ¿qué visión tiene? ¿Sirven o no sirven? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, acerca de los planes sociales. Sí, ¿sirven o no sirven? Yo creo que en parte sirve, pero no para siempre. O sea, tendría que ser como para levantar a la persona. Hay mucha gente acá en la villa que vive en alquiler, vive en situación económica complicada, que no le alcance al mes. Entonces, quizá para esa gente sí, pero como para levantarse, no para que toda la vida cobre, que no viva de ellos, sino que simplemente sea como una ayudita. Y después que empiece a trabajar, nosotros somos gente de laburo, todos los días salimos a laburar, así que... Muchas gracias. El testimonio acá, Carlos, de la gente en el ingreso a la 1-11-14. Bien, estamos viendo la imagen ahí, la 1-11-14. Miguel, también tiene que ver con esto, con lo que sucedía ahí. Va a haber aumento para los alimentos, ¿verdad? Lo que está previsto es lograr compensar todo lo que está ocurriendo con la ayuda social. Hasta ahora lo que se sabe es que va a haber una mejora en la tarjeta alimentar. Pero más allá de eso, las grandes organizaciones sociales y los partidos de Unidad Piquetera lo que están reclamando es que tienen que prestar mucha atención a la cantidad de alimentos que están llegando en estos días a los comedores. Si realmente están llegando los alimentos o no, de hecho, reclamaron hace una semana que hubo demoras de 5 meses, después, supuestamente, volvieron a entregar esos alimentos, pero es el reclamo prioritario, la cantidad de alimentos más allá de cuánto se cobra por el plan Potenciar Trabajo. Bien, Beliboni, ¿qué pasa con esto, con lo que está contando Miguel? Más allá de lo que tiene que ver con esto, ¿qué es lo que va a suceder si la respuesta no es satisfactoria para ustedes? Mirá, es tan grave la situación que las organizaciones oficialistas, aquellas que hicieron campaña hasta hace dos días atrás por masa, sacaron en un medio de un diario un comunicado diciendo que esto no va más, que no reciben la comida en los comedores populares. No es solamente a los comedores del polo obrero que no llegan la comida. En un marco en el que crece el precio de los alimentos, en el que crecen las necesidades populares, por lo tanto, que el ingreso no alcanza, como decía el compañero, la gente labura además de tener un programa social, nadie puede creer que se vive con un plan social, tiene actividad que hoy por hoy están muy paralizadas también, esas changas que salían. Entonces vos tenés una persona que está sobreviviendo con un programa social, que manda al chico al comedor y no hay comida. Y si no hay comida, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos a los compañeros? La situación es muy grave, en estos días va a haber no solo la movilización nuestra, te adelanto que va a haber movilizaciones de muchas organizaciones, incluidas muchas organizaciones oficialistas. Es decir, que la cosa es tan grave que hasta aquellos que estuvieron haciendo campaña hasta el domingo pasado por BASA, dicen esto no va más. O sea que mañana hay una reunión, en esa reunión se resuelve todo lo que va a suceder el jueves o es un plan jueves y más. Nosotros tenemos votado un plan de lucha, pero por supuesto tenemos abierto el diálogo porque lo que no queremos es llegar a extremos. Ya una movilización es un problema, pero puede haber cosas más graves que una movilización, que la gente se desespere. Es decir, yo veo situaciones de desesperación. Cuando vos tenés un chico que a la noche no tenés para darle de comer y le diste una noche mate cocido, otra noche mate cocido, otra noche mate cocido, ya la cosa se empieza a poner espesa. Y encima, como ustedes lo deben haber visto, empiezan a recorrer los rumores, empiezan a correr rumores de todo tipo. Yo hoy estaba en once y empezaron a cerrar de golpe todas las persianas. ¿Por qué nadie sabía? Porque claramente hay un caldo de cultivo, pero las organizaciones, aquellos que estamos en los barrios, no estamos en esa idea. Yo acabo de sacar un comunicado de la Mesa Nacional del Pueblo Obrero, está mintiendo un audio que está circulando por todo el país, diciendo que entre otros el Pueblo Obrero, el FOL y no sé quién, estamos llamando a saquear. De ninguna manera. El Estado es el responsable. El Estado es el que tiene que responder los reclamos de la sociedad. Ahora, de ninguna manera apoyamos ni incitamos desde el Pueblo Obrero ningún saqueo. Nunca lo hicimos y no lo vamos a hacer ahora. Inclusive, hace muchos años, toda la dirección del Partido Obrero fue detenida por decir que no había que ir a los supermercados, no porque había que ir. Fue detenida. Bien. En el año 89, te doy el dato, inclusive, por Alfonsín. Bien. Nos tuvieron que largar inmediatamente porque era exactamente al revés. Cuando había saqueo decíamos que no había que hacerlo. No hay que hacer saqueo, obviamente que no hay. O sea, que no hay que hacerlo, ¿no? Pero sí hay que canalizar y hay que canalizar la bronca. Entonces, nosotros lo vamos a organizar porque hay mucha bronca. Y el Estado tiene que escuchar y el gobierno tiene que escuchar. Yo no le escucho hablar. Mirá, yo escuché hablar. Yo te quiero decir, el rumor que hay en Flores, en Once, hoy cerrando los negocios, en Córdoba, en José Cepaz. Te cuento algunas cosas de las que me mandaron audios. Claro, pero tiene que ver con... De cosas graves. Sí. De incentivación a todo ese tipo de cuestiones. Ahora, ¿sabés a quién escuché hablar? Al Ministro de Seguridad y al Ministro de Justicia. Y el Ministro de Desarrollo Social, ¿cómo está? Hay que atender los problemas sociales porque más allá de que haya intencionalidades políticas, hay un problema y un caldo de cultivo que es un problema social grave. Bien. Miguel, ¿qué es lo que va a pasar? Más allá de lo que está diciendo Eduardo, más allá de todo lo que tiene que ver con esto y lo que va a suceder el jueves, prácticamente, él obviamente no lo puede anunciar porque mañana tiene una reunión, pero prácticamente está resuelto lo que tiene que ver con lo que va a suceder el jueves. Un corte, ¿sí? Para manifestarse por lo que él estaba contando. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con algunas declaraciones? ¿Y qué van a hacer los candidatos, Miguel? Bueno, Javier Milay, por ejemplo, el 21 de junio, cuando le consultaron sobre todas las organizaciones sociales, de izquierda o movimientos peronistas que están dedicados a la ayuda social y que en ese marco generan cortes de calles, lo que dijo es esto, nosotros estamos dispuestos a meter a los piqueteros presos. O sea, meter a los piqueteros presos no es la declaración de al líder específicamente o a tres líderes que están organizando algo, vamos a ir a generarle una denuncia judicial. En estos momentos, en esas declaraciones, 21 de junio, Javier Milay, piquetero, piquetero es el que corta el tránsito, piquetero que corta la calle, piquetero que va preso. Ese es el contexto de la campaña de Javier Milay, más allá de lo que Javier Milay empezó a decir en los últimos días. Bien, después se le dijo, después dijo no, tiene que ver con los intermediarios. Ahora, Belimoni, esto tiene que ver, una declaración, la de Milay, tiene que ver con una decisión política que va a tomar o tiene que ver solamente para engañar, para engañar y decir, bueno, consigo el voto. Mirá, yo creo que Javier Milay quiere los planes sociales, quiere que sigan los planes sociales, porque es partidario de que los pobres sigan en la pobreza. Los planes sociales te condenan a la pobreza. Nosotros no somos partidarios de los planes sociales. Acá está el mundo al revés. Los que son partidarios de los planes sociales son los gobiernos que los crearon, que cuando nos sacaron el trabajo, en la década del 90, a mí me sacaron el ferrocarril donde yo era, donde yo trabajaba, me echaron de ese ferrocarril por luchar contra las privatizaciones. Es decir, nosotros estamos a favor del trabajo genuino, no de los planes sociales. Los que crearon los planes sociales fueron los que fracasaron en crear trabajo. Milay acaba de decir que los planes sociales se van a mantener, que a lo mejor a mí me tiene que meter en cana mí o no sé qué, pero que los planes sociales se van a mantener. Si alguien dice que quiere sostener los planes sociales, ¿por qué no piensa crear trabajo? Y como Milay piensa hacer una reforma laboral que va a destruir puestos de trabajo, piensa liquidar el Banco Central, que también va a producir una tremenda crisis económica en este país, lo que va a producir es mucha más desocupación. Por eso es uno de los que está a favor de los planes sociales. Bien, estamos en el móvil, en un barrio, en la 1-11-14. Ahí está Emanuel. Y hablaba, sí, de rebusques. Hablaba de personas que, por ejemplo, venden algo para tratar de ganarse un peso. Ahí está Ema. Ema, estás en vivo y en directo. Tuyo, dale, vamos. Acá estamos, en la entrada de la 1-11-14. Continuamos. Como te decía, el rebusque, ¿no? La gente... Estoy mirando para todos lados porque cada metro cuadrado hay gente rebuscándosela. Por ejemplo, acá. Señor, ¿cómo le va? Estamos en vivo para Crónica. El rebusque, ¿no? ¿Qué vende usted acá? Papa rellena y champañina con tagliarines y ceviche. Es comida peruana. Ah, comida peruana. Señor, usted como laburante, ¿cómo ve el tema de los planes sociales? ¿Está de acuerdo? En realidad, yo no recibo, así que no sé nada. Yo no me meto en nada de estas cosas. Muchas gracias. La palabra de los laburantes, acá, en la entrada de la 1-11-14. A ver, acá tengo otro. Señor, ¿cómo le va? Estamos en vivo para Crónica. ¿Cómo ve el tema de los planes sociales? Usted como laburante, que está acá pateando la calle todos los días. ¿Cómo lo ve? Sí, todo tranquilo. ¿Están bien los planes sociales? ¿Cree que sirven? Ah, sí. Eso también, sí. Muchas gracias. Bueno, la palabra acá de los laburantes, los que se ganan día a día, ¿no? El pan, acá en la 1-11-14. Bien. Jeringa, vos muchas veces decías, recién lo contabas, muchas veces vos ves personas que van a buscar comida. ¿Cuántas personas van a buscar comida al lugar donde vos estás? ¿Cuántas personas van a decir, bueno, necesito un plato de comida? ¿Cuántas son? Bueno, eso pasó durante la pandemia y sigue pasando lamentablemente ahora. La fundación, dando amor del pastor Juan Viera ahí en la IAPI, más o menos se le da almuerzo y merienda a 250, 300 familias. Bien, y esto tiene que ver más allá del plan, porque algunas personas reciben el plan o reciben un plan social y no pueden llegar a tener un alimento básico. Lo que decía el compañero recién, reciben un plan, se van a trabajar 4 horas prestando un servicio en algún lado y tienen que hacer una changa, porque, escúchame, si un empleado municipal está debajo de la línea de la pobreza, imaginate con un plan social que es una contraprestación, yo lo escucho, vos escuchá lo que dice la gente, la gente tiene puesta en la cabeza el chip de que los planes sociales son todos vagos. Dice, yo quiero que trabajen, sí, por supuesto, todos deseamos que no haya más planes sociales, que sean un trabajo digno, como decía el compañero recién, pero bueno, ante esto no hay otra manera, ¿me entienden? Bien, bien, Lubertino, ¿qué puede pasar con lo que dijo Milley, con esa declaración de Milley? ¿Qué es lo que hay que hacer con respecto a esto? Porque Milley dijo, voy a meter preso a todos los piqueteros, ¿qué puede suceder con eso? No es posible, un presidente de la nación no puede meter preso a nadie, un presidente, digamos, la justicia pone preso a alguien si comete un delito. Bueno, tres comillas. Por el momento, no es delito, no es delito la protesta social. Sí. Me parece que lo grave de Milley es que pone en vilo el Estado de Derecho en toda la línea, o sea, no está de acuerdo con la educación pública, quiere destruir el CONICET, no le interesa que haya Ministerio de Salud, no le interesa que haya Ministerio de Trabajo, cree que todo el Estado es un gran ñoqui, que no sirve para nada, quiere arrasar los derechos laborales, o sea, me parece, ¿hasta qué punto eso es verdad o mentira? Espero que no lo tengamos que constatar nunca, pero es un marketing para enganchar lo que a la gente le molesta. La gente le molesta... O sea, va por el... Lo dice para ir por el voto, decís vos. A la gente le molesta el negocio de la política, y no es que el Ministerio de Educación el CONICET no son el negocio de la política, a los curros que hacen los distintos políticos deben ser condenados, tiene que haber un Estado austero, tiene que haber transparencia, pero eso es una cosa razonable, lo que es irracional es que alguien diga que va a destruir todos los aparatos del Estado, que diga que no va a haber más derechos sociales. Yo creo que los y las trabajadoras, sean de izquierda, de derecha, de centro, se tendrían que preocupar fundamentalmente por alguien que hace un discurso de estas características. Lo dijo mi ley. Perdón, pero también teniendo en cuenta que muchas de las cuestiones de las que habla son atribuciones del Congreso, así que no tienen que ver con el Ejecutivo, con lo cual, digo, lo que se presenta, que se va a hacer, también hay que explicar que no siempre es posible, porque él va a ser Ejecutivo, no va a ser parte del... ¿Él puede cambiar la ley del Ministerio? Sí, porque la iniciativa para modificar la ley del Ministerio la tiene un presidente, podés aumentar o disminuir los ministerios. Uno puede entender que en un tiempo de crisis se disminuye los ministerios. La cuestión es no volar la tarea que hacen esos ministerios. Lo que ha dicho del CONICET es un disparate, un país que se precie de tal y que quiere ir a un modelo industrial, que quiere ir a un modelo que genera valor agregado, tiene que pensar en la ciencia. ¿Puedo discrepar un poco con usted? Acá discrepar un poco con la doctora, porque en el gobierno de Macri se metió dos jueces en la corte que están por decreto, que a mí me da vergüenza contar cosas de mi pasado, pero digo, tenemos jueces de la Suprema Corte de Justicia que entran por decreto y no se sonrojan ante la familia, tenemos fiscales generales, tenemos tres atornillados en una cámara que lo metieron, lo metió un presidente. Así que que Milley salga con esta locura, a mí ya en la Argentina no me ha dado cuenta. Bien, ahora con Miguel estábamos viendo y estábamos leyendo lo que había dicho Milley, porque la primera declaración de Milley que tenía que ver con los planes sociales, los piqueteros, la protesta social, el reclamo, tenía que ver Miguel con lo que decía, dice, voy a meter preso a todos los piqueteros. No hacía referencia al intermediario o a alguien. No hace referencia al que corte la calle. Hay una estrategia específica que tienen los libertarios, principalmente Javier Milley, después algunos dirigentes van cambiando y poniéndole matices a lo que dice Javier Milley. Pero la estrategia específica es plantear, una cosa es la protesta social que está permitida legalmente, o sea, si se ponen en la vereda y levantan un cartel, Libertad Avanza los dejaría. Ahora, si esos dirigentes, si la gente, los que están movilizándose, generan la interrupción del tránsito desde el Poder Ejecutivo, le van a pedir a la policía que vaya y les pegue palos y los meta presos. Así lo diferencian y esa es la estrategia para romper la protesta social. Y Milley también habló de volver a los 90 con el tema de privatizaciones. Ahora vamos a hablar con Belibón y con respecto a esto. Dijo algo con respecto a Aerolíneas Argentinas y Daniel Arroyo, el diputado Daniel Arroyo salió hoy con una declaración. Hace 30, reciente. Ahí está, reciente. Hoy, en Diputados, dimos dictamen al proyecto de ley que prohíbe la transferencia de acciones de Aerolíneas Argentinas sin autorización del Congreso. O sea, que si debe haber una privatización o quiere haber una privatización, debe pasar por el Congreso. Defender nuestra aerolínea de bandera es defender un país más federal y mejor conectado. Diputados, esto es 17.30, esto sucedió hace instantes nada más. Belibón, ¿hay un plan o hay una máscara para tapar lo que va a hacer después que tiene que ver con las privatizaciones de muchos, como por ejemplo las avenidas argentinas? Bueno, es bastante claro lo que dice Milay. Yo creo que no oculta mucho de lo que dice. Cuando dice volver a los 90, hay que recordarles sobre todos los chicos que por supuesto no lo vivieron y que dicen que tiene una gran capacidad para influir en ellos, en la juventud, que en los 90 había 25% de desocupación, que confiscaron los ahorros de este país. La gente que tenía ahorros se los confiscaron. Es decir, que se produjo una crisis de desocupación masiva, de represión también. Hubo muertos en la represión esa. Si Milay quiere volver a los 90, claramente está siendo muy claro en lo que quiere hacer. Recién decía tu compañero periodista que van a reprimir si están en la vereda o en la calle. Si llevan adelante una política de estas características, no es que van a reprimir a los piqueteros, van a tener que reprimir a la mitad del pueblo que va a salir a la calle. Porque con desocupación, con hambre, con miseria. El problema es que en esta campaña electoral en la que pasó, todo el mundo hablaba de cómo se le reprimía a los piqueteros, cómo Burrich y compañía, cómo se le limitaba la protesta social. Pero nadie hablaba de cómo se refirieron los problemas sociales. Digamos, si vos seguís teniendo el nivel de precarización laboral que hay, de desocupación, de delito que hay en los barrios feroz, narcotráfico entrelazado con la policía, a la vista de impaciencia de todo el mundo, ¿qué quieren que va a ocurrir? ¿Qué creen que va a ocurrir? ¿Cuál va a ser el resultado de eso en una sociedad? Una sociedad tan golpeada como la Argentina puede terminar en la locura de Millet. Ahora, ¿Millet en qué va a terminar? En un desastre para la Argentina. Vimos los 90, los que tenemos un poquito de edad, lo vimos, se lo contamos a los pibes, era un desastre en los 90. Nos quedamos muchos sin trabajo, nos quedamos muchos sin tener la posibilidad de llevar comida a nuestras casas y estalló en el 2001. Bien, estamos viendo la imagen, perdóname, Lubertino, estamos viendo la imagen de lo que tiene que ver con este barrio, la 1-11-14, ahí está Emanuel, y muchas de las cosas que estamos charlando acá, que estamos debatiendo en este lugar, tienen que ver también con situaciones de muchas personas que tienen necesidades. Por ejemplo, muchas personas ahí reciben un plan y trabajan, muchas personas reciben un plan y hacen changas como recién decía Emanuel. Ahí estás vos, Emanuel, en vivo y en directo, en la 1-11-14, todo tuyo, dale, vamos. Continuamos aquí y vamos a seguir conversando con la gente respecto a la situación de los planes sociales. Señora, estamos en vivo para Crónica, tema planes sociales, ¿cómo lo ve usted? ¿Sirven, no sirven? Planes sociales, para mí, un trabajo digno es lo mejor que se pueda dar a la población. Eso es fomentar que haga y pase lo que pasa que no trabajan la gente, no estoy de acuerdo, tampoco estoy de acuerdo que le saquen, que el gobierno le dé un trabajo digno a la gente que pueda trabajar y dignificar su vida. Muchas gracias, señora. El testimonio de algunos, aquí vamos a seguir caminando junto a Guilla, nuestro camarógrafo. Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo ve el tema de los planes sociales usted? Hay mucho debate al respecto. No, no sabría decir nada. Muchas gracias. Bueno, el testimonio de la gente aquí cuando va cayendo la tarde, la entrada de la 1.11.14, Carlos. Bien, ahí estamos, en la 1.11.14, tiene que ver con lo que contábamos acá, con lo que debatíamos acá. Ahora, Miguel, va a haber cambios y tiene que ver también con los proyectos de cada uno. Digo, va a haber cambios porque si gana Milley es una cosa, si gana Burles es otra, obviamente si gana Masa es otra. ¿Qué es lo que va a suceder de aquí hasta octubre, Miguel? Bueno, mira, en lo que tiene que ver con los cambios, Javier Milley lo que está proponiendo es vender aerolíneas o rematarla y entregársela a los empleados directamente con este dictamen que estamos describiendo acá. por ahora hay un sector del Congreso que está buscando que no se pueda vender aerolíneas si no pasa eso por el Congreso y ahí tiene que tener toda la legislación. Y en lo que tiene que ver con los cortes, pensemos en esto de meter preso a todo el que corte la calle. Durante un montón de meses, semanas, vimos que había médicos y enfermeros cortando la calle, con lo cual en un gobierno de Javier Milley, médicos, enfermeros que dicen que van a defender, van a tener que ir presos a la cárcel porque también infringen y generan esta interrupción del tránsito. No es solamente la persona que está en una situación de cobro del plan potencial que está cortando la calle. El médico y el enfermero que corta la calle con este criterio también tendría que ir preso. Y lo que vos decías, Miguel, con el tema de las privatizaciones, lo hablaba recién Belivón y también, ahora, Daniel Arroyo, diputado, esto acaba de suceder en la Cámara de Diputados. Acá, tiene que ver con aerolíneas argentinas, tiene que ver con el temor de las privatizaciones. Hoy en Diputados dimos dictamen al proyecto de ley que prohíbe la transferencia de acciones de aerolíneas argentinas sin autorización del Congreso. Contundente. Esto es contundente. Y tiene que ver con situaciones precisamente de las privatizaciones. Ahora, Belivón y deben resolver qué es lo que va a pasar el jueves. Ahora, vamos a ir a un móvil, ahora vamos, Belivón y con el tema, vamos ahora con un tema, ahora vamos a ir ahí, vamos ahí con un tema que tiene que ver con las inundaciones. Tiene que ver, ponen la imagen, por favor, dale. Estamos viendo eso. Tiene que ver con las inundaciones. Hay esto, esto, esto. Presos del barro. Así se vive en ese lugar. Sin asfalto y tapados por el agua. Este es el, en un instante vamos a estar ahí, en un instante vamos a estar en ese lugar. Esto también, Belivón y tiene que ver con lo que pasa hoy en la Argentina. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay personas que deben vivir o convivir con esto, Belivón? Mirá, el viernes nosotros teníamos pensado hacer esta protesta que vamos a hacer probablemente el jueves y la suspendimos porque estaba este proceso, esta inundación terrible que por supuesto tuvo que ver con un problema meteorológico pero tiene que ver con la falta de obra pública. Mirá, hace dos años le presentamos a varios ministerios la unidad piquetera un plan de obra pública que tenía que ver con el problema del trabajo, generar trabajo a partir de oficios que existen en los barrios porque otra de las mentiras como decía recién el compañero acá es que la gente no tiene oficio, es falso. Le presentamos un listado con 5 mil personas con oficio para iniciar obra pública en vivienda y en lo que es la obra pública de los barrios, es decir, las cañerías, las cloacas para que el agua corra. Mirá, hay una urbanización en la Argentina que es ocupando el terreno que podés, comprando un terreno donde hay o ocupándolo porque no hay terreno porque no hay un plan de urbanización, no hay un plan de tierras para que una persona que no tiene un lugar donde vivir pueda hacerse su casa, que se la pague al Estado, a quien sea, pero un plan de tierras, un banco de tierras para desarrollar la urbanización de un barrio, los barrios se urbanizan de cualquier manera, entonces vos tenés a la vera de los ríos muchas veces construcciones que obviamente no van a sobrevivir a una inundación, pero ¿dónde vive la gente si no? Porque no hay un plan, no existe un plan de desarrollo de la obra pública y es más, mi ley la quiere hacer desaparecer.